Son fotos guarras Recuerde que Galán lo vino solo No sé de qué me habla Me aburren ustedes Y si no me divierto, no juego Si nos da a las fotografías Nosotros sabremos hacerle olvidar Me recuerda usted a un tipo que sale en el cine En una película antigua El Alcúm Maltés Es mi favorita Después se fue Elías Elías Redondo Eres el hijo de puta que me robó la cámara ¿Qué coño quieres? Es nuestro refugio Lo que pasa en él No existe fuera ¿Qué piensa hacer con la pistola? Usarla Sotonga 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 La nuit est sereine Apaise mon cœur Bien ou bien aimé Sotonga 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 Sotonga